Hola amigos, bienvenidos de un día más, soy Juju y vamos a continuar con Goin Medieval. Ya sabéis que el último día tuvimos un ataque y bueno, pues se desaparecieron los cuerpos. Y si no lo sabéis, dentro de un ratito os voy a dejar por aquí una etiqueta, pero antes vamos a ver qué ha pasado con esos cuerpos. Y es que no se lo habían comido, no lo habían llevado a masacrar, lo habían llevado aquí arriba. No sé por qué, no sé quién, no sé por qué Cortimer o quien fuera, uno de los nuestros, se puso a almacenar cuerpos aquí arriba. Pero hay quien me dijo también que se lo habían comido a los lobos, pero no, los cuerpos estaban ahí arriba, alguien se lo ha llevado aquí arriba. Parece que le molestaba la puerta y dijo, bueno, ¿dónde lo ponemos? Pues ahí arriba. Creo que yo no tengo puesto aquí zona, si no me equivoco, yo no puse ninguna zona aquí de transportar cuerpos ahí, pero parece que se lo están llevando ahí para que ahí se pudran. Pues nada, genial. Cuerpos quitados del medio, etiqueta para que quiera ver la serie completa por aquí arriba. Y yo voy a continuar construyendo nuestro castillo, que ya veis que empezamos a hacer la torre. La torre está medio creada, pero quiero empezar a terminarla entera. Pero he tomado una decisión, creo que he tomado una decisión que va a hacer que voy a empezar desde arriba hacia abajo. Vale, ya tenemos el subterráneo, ya está hecho, pero creo que voy a empezar a construir arriba algunas edificaciones. Y ir bajando, no lo tengo claro todavía, pero bueno, vamos a ir poquito a poco, vamos a seguir construyendo y ver qué está haciendo el personal. Sigue el invierno, seguimos en invierno, la gente sigue sin generar mucha comida, pero bueno, algo tenemos ya. Y parece ser que no vamos mal del todo. A ver cómo va el tema del picado, vamos a ir abriendo por aquí. Como he dicho siempre, sigue abierto las peticiones de nombre, ¿vale? Quien quiera pedir un nombre en el juego que lo diga, se le puede añadir cuando vengan nuevos. Creo que todavía tengo por ahí alguna cosa que hacer, pero en cuanto hayan huecos, pues se les va poniendo, ¿de acuerdo chicos? Yo voy a ver si esta gente me solucionan esa puerta de ahí, ¿vale? Carmen está ahí trabajando, quiero gastar piedra, quiero empezar a gastar piedra. Ya estaba empezando yo a hacer paredes aquí, rompiendo paredes para hacerlas nuevas. Básicamente, ¿por qué? Porque la caliza que vamos quitando la vamos poniendo y aparte va aumentando el nivel de construcción de nuestros constructores, que siempre nos va a venir de lujo. Por lo tanto, lo vamos a ir haciendo y mientras unos pican, el otro construye. Esta está construyendo ahí las vigas, eso es. Ahí está Carmen construyendo vigas, ahí tenemos a Nireta y señor Carlos picando también. Por ahí tenemos a José Iker, tenemos a Mar, tenemos a Sirisán ahí picando esa habitación nueva, que nos va a venir de lujo tenerla. Aquí tenemos todo el tema de comida, mirad, hay algo de carne aquí. Le debería poner yo que estuviera haciendo carne, esto debería tener un poquito de prioridad. Espero que la prioricen un poquito. Pero bueno, ya lo tengo puesto. A ver, vamos a ver, que quiero mirar una cosa, que no tenga nadie puesto. Vale, Sirisán ya se ha curado, no tienes que descansar tanto. Carlos está como curar lo primero. Y el cocinero, si no me acuerdo, va el cortimer. Tiene la cocina, ya no lo tiene como principal, lo tiene como secundaria después de transportar. Así que le vamos a meter más prioridad a la cocina. Y a ver si pasa el invierno para que empecemos a sembrar, a cultivar y a tener más cositas. Sobre todo, fibra para poder coser y hacernos más ropa, que es lo que ahora mismo está regulinchi. Bien, aquí podemos romper, podemos empezar a romper. Esta habitación la quiero más grande. Esta de aquí también. Vamos a ir picando, por aquí vamos a poner ahora... A ver, yo debería poner esto aquí, pero no me va a dejar hasta que lo pique, lógicamente. Así que vamos a picar esto. Sí, va a hacer mucho. Voy a ir poquito a poco, no quiero pasarme. De roscas, ¿vale? Y a este lo vamos a anular. Este no, porque está la viga ahí subida. Aunque creo que no hace falta determinar la viga de esa forma, tío. Creo que no lo voy a ver. No, dejadme un momentito. Vamos a cambiar esto, se ha descompuesto comida, eso no me gusta la idea. Aquí sí tendría que mirar este muro que está pasando, porque este muro está así. Ah, vale, porque está hecho por la propia piedra de lujo. Vale, vamos a seguir haciendo habitaciones. Me preocupa que me termine en este. Le voy a meter velocidad al jueguito, le voy a meter caña. Ahora tenemos varios picando, están la mayoría picando. Hay gente aquí rezando, ¿veis? Es que aquí tengo el tema de lo que es el almacén. De hecho, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner otra viga. Vamos a poner otra viga aquí. Incluso a lo mejor otra por aquí. No creo que esta haga falta, pero bueno, la vamos a poner por aquí. Y una vez estén las vigas, vamos a desmontar los pilares estos, ¿vale? Pero por aquí sí voy a empezar a picar. De hecho, voy a empezar a picar esto. A ver, hemos dicho que era 6x6. 1, 2, 3, 6, 7. Ahí ya me pasaría un poquito. Bueno, lo puedo hacer así. Vamos. Si no se viene abajo. Y esto está abierto, que vayan picando. Lo que pasa, claro, una vez que ponen nuevo, se pone la prioridad en lo nuevo. Y no me gusta, tío. Me está faltando madera. Me está faltando madera porque no tengo nada. ¡Eh! Se nos va el invierno de lujo. Se nos está yendo el invierno. El problema es que de madera ando muy cortito alrededor. No voy a tener madera. Y bueno, voy a tener que sembrar árboles, ¿eh? A ver que sembrar arboleda. El tema es que tampoco tengo mucha zona verde donde sembrar arboleda. Voy a sembrar arboleda por aquí. Si es posible. La voy a sembrar por ahí. Plantaciones era por aquí. Y ya, bueno, con este capítulo, pues, vamos a intentar inaugurar el tema de continuar nuestras series lo más posible, ¿vale? Hacer mástiles y tablones plantadas para enseñar tumbas. Se esconde cosas errantes, ¿vale? Ideal para ahumar. Se prende incluso cuando está mojado, ¿vale? Este es bueno. Este se prende. Este se nos prende bien. Un par de arboleda sembrada aquí en los bordes del camino, que no nos sirven para nada. Pero tienen tierra. Estos empezarán a sembrarla pronto, ¿vale? Vamos a ponerle una prioridad media, que no me lo dejen muy abandonado. Ahí está. Y vamos a ponerle que lo vayan sembrando. Mientras tanto, ellos siguen picando la mayoría. Los tenemos a todos picando. Tengo que mirar quién era el que se encargaba de los cultivos. A ver, cultivo. A quien le gusta es a la amiga Carmen, que está... Bueno, yo creo que se pondrá con ello. Está en construcción, pero cuando no haya construcción se liará con los cultivos. Así que, amiga Carmelita... Espero que no le moleste a la Carmen de verdad, que le diga Carmelita al personaje. Es un personaje, Carmen. No te enfades. Vale. Así que, bueno. Yo creo que esto también es un buen sitio para terminarlo. Este es un buen sitio para picar también. A ver, no, se me está yendo a la parte de abajo, ¿no? Sí. Esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo quiero. Se me ha ido... No, pero se me ha ido abajo, abajo. ¿Hay un agujero ahí o algo? Se me ha ido abajo, abajo, ¿eh? La Virgen. Vale, esto, a ver. Es que esa habitación ya está hecha, ¿no? Me falta solamente un piquito aquí. Porque aquí esto lo podría usar ya como habitación incluso. Simplemente quitando eso, tengo otra habitación aquí. De tres por lo mismo. Me diría lo mismo, sí. De lujo. No tengo tablas. Alguien se tiene que encargar. Creo que el tema del talado... O la poda en este caso. Se encargaba también Carmen, tío. Vale, pues ir y sal le vamos a meter prioridad dos al talado, por si acaso. Vale. De alguna manera, Carmen, cuando le hay más tres... Pero, Carmen, ¿qué haces plantando también? Cosecha. Cultivo. Bueno, es que era ella, claro. Pues es que lo llevas todo. Eh, pero ya empezó a nevar. Es que todavía no ha pasado el tiempo, ¿eh? Todavía no se ha ido el tiempo. De nieve. Bueno, y estos siguen aquí terminándome estos de lujo. Vamos a continuar con eso. Eso va bastante bien. De momento no tenemos eventos, por lo que podemos estar un poquito más tranquilos. Cortimer está con el tema comida y la comida está en 125. La comida está bajando un poco. Podríamos cazar. Vamos a decir que nos casen algo. De animales salvajes. Eh, vale, caravana. No pasa nada. Eh, casar conejo es muy fácil, pero no me interesa. La cabra la tengo domesticada al 75%. No quiero algo que esté domesticado, claro. Que sea fácil de domesticar. Mira, esa oveja la vamos a casar. Esta también. Y lobos que son peligrosos. Pero con un par de liebres, venga. Vamos a ponerle casería cuando uno de ellos ya lo pueda hacer. La carne, cada vez que sea más. Tengo 112 de comida. Tengo que tener por aquí, este es el vendedor ambulante. Uno de estos es el vendedor ambulante. Estos son los acompañantes. ¿Dónde está el vendedor? Aquí, Beoka. ¿Beoka no era de la serie de la Casa de Papel? ¿O de qué serie era? Había un tal Beoka en una serie, no me acuerdo quién. A ver, ¿quién va a comerciar con él? ¿Quién ha dormido más? ¿Quién está más contento? ¿Quién de vosotros está más contento, amigos? A ver. Infelicidad. Aquí está el regular. Regulinchi, regulinchi. Regulinchi, regulinchi. Bueno, parece que Lomar es el más contento. Tiene hambre. El atuendo es feo. Desesperadamente cediendo. Bueno, tampoco es que esté totalmente feliz. Pero si está hambriento, comida creo que hay, ¿eh? A ver, ¿qué me traes? ¿Traes algo de beber, por favor? Traes cebada. Leche. La leche esta gente no quiere leche. Quieren alcohol. Voy a comprar algo de cebada, aunque trae solo dos. Componente mecánico no te voy a vender, porque me hace falta crónicas. Vendes, pero yo tengo un montón. Así que te voy a dar crónicas, que valen mucho dinero. Y me voy a quedar con tu cuero. Con el cuero hierba. No, huevo relleno. Venga, comida es todo. Ladrillo de arcilla, no. Leche también. Toda la comida la quiero. ¿Vale? Lingotes de oro, nada. Te lo quedas tú para ti. Te lo metes por el ojete. Los pasteles de grosella es lo que yo tengo hecho. Requesado. Ahora mismo no me hace falta. Semillas de lino, si quiero, por favor. Que quiero sembrarlas. Vale. Verdura encurtida. Qué cara las tienen, tío. Pero parece que aguanta, ¿eh? ¿Y si te compro el tejido de lino en vez del lino directamente? A ver, ¿podré pagar todo esto a base de libros? Yo creo que sí. Ya ves. Los libros son... Es que es lo mejor, tío. Estudiar, estudiar. A ver, ¿qué son? Cebo, no. Semilla de cor. Semilla de zanahoria. No sé si tengo. Voy a coger el 4 o 5 por si acaso. Coge el romulacho también. Y venga, lo demás. Toda la verdura encurtida me la voy a quedar también. Y te mando más libros. Y ale. Después me arrepentiré. Me harán falta para la investigación. Pero como tengo... Como es algo que podemos producir... Yo creo que es un buen negocio. Venga, Omar, tú comes. Eso es. Que no sé por qué te has acostado sin comer, tío. Eso, ¿cómo te acuestas sin comer? Después no veas la noche qué pasas, tío. Eso no se puede hacer, amigo. No se puede uno acostar a dormir sin comer. Después pasa uno una mala noche que no veas. A ver. Tiki, 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 tiki. Ahí. Y aquí. Hasta ahí. Y de aquí hasta aquí también. Vale, pues eso también es el huequisito. Hay que hacerlo. A ver. También hay zonas que se están quedando descubiertas sin tejado. Tengo que mirarlas. Para que no pasen fríos, mi gente. Porque, por ejemplo, esto forma parte de dentro del edificio. Y, lógicamente, tienen que estar arrecidos por esta parte. Porque está al aire. Y eso hará que entre más frío dentro del lugar. Odio eso, la verdad. Esos minerales perdidos. No te preocupes si pierdes minerales. Ahora mismo si pierdes algunas piedras y demás. La verdad es que me da igual. Corti me está subiendo en... En cocinado, digamos, ¿vale? Se está haciendo todo un chef el tío. Cortime el tema de la candela y eso. La comida, ¿cómo la llevas? Ahí haces de todo, ¿no? Eh... Teníamos ya para hacer los fogones. Todavía no. Tenemos el ahumador, ¿no? Esperando al trabajador. Tiene que traer la carne para ahumar, ¿vale? La estás poniendo ahí, ¿no? Eso espero. ¿Vale? Pero lo que quiero ver es si realmente tenemos más cosas de comida. Creo que no. Tendríamos que aprenderlo. Y el problema es que ya aprender... Necesitamos la nueva mesa de investigación, tío. Necesitamos una nueva mesa de investigación. Si no, 170. Vale. Biblioteca. Tenemos de crónicas. ¿Por qué me dice aquí que no? Necesita... Recursos, conocimiento. Pero no tenemos... Tenemos cero. No lo entiendo, tío. Bueno. Neireta, ahora que se encargue. No lo entiendo. Pone que tenemos ciento y pico. Lo tengo en las estanterías, tío. Pero... Vale. Niveles muy altos. Ponle media. Y Neireta. ¿Qué estás haciendo? A ver, Neireta. Que eres la investigadora. Ah, te tengo primeramente como sastrería. Vale. Te voy a subir también esta. Y que te ponga a investigar. Pero primero sastre. Eso sí. Termíname la ropa que he pedido. Que la estás haciendo ahora. Esto ya lo vamos a quitar. La producción de aquí. Y ya cuando sembremos el lino. Que está bien llegando ya al buen tiempo. Haremos costura. A ver si puedo sembrar lino. Vale. Se están comiendo las plantas. Mis animales. Los hijos de perra. Sí. ¿Por qué? Porque me falta una valla. Porque falta una valla, amigo. Falta una valla. Falta una valla, Yuyu. Falta una valla. Vaya, vaya. Se mete y se come el material. Vale. Tengo para sembrar lino. Porque me he traído semillas. ¿Vale? Siembra. Tenemos aquí lino. A ver. Pero no tengo ninguno puesto. ¿No? Avedule. A ver. Ole. Cebada. Grosella. Hierba. Vale. Ya tenemos el lino por aquí. Voy a poner una buena plantación de lino. Ahí. Y bueno. Como he comprado pocas zanahorias. Pero es que es que no sé si ponerlo aquí al aire. Que se lo puedan comer las plantas. Los animales. ¿Vale? No me interesa ese tema. El tema es que Carmen ahora mismo no está sembrando. Porque estará haciendo otra cosa. Omar sigue picando. Esta gente sigue picando. Esta habitación de aquí. Le tengo que poner el tejado totalmente. Que no lo tiene. ¿Vale? A ver. Sube un poquito que yo vea esto mejor. Aquí me falta un cuadradito. Vale. Carmen estará ahora haciendo los tejados. Esto que es su prioridad de construcción primero. ¿Vale? Eso ahí. Y aquí. No, pero aquí no está destapado, ¿no? La zona no está al aire. Creo yo, ¿no? Vale. De lujo. Pues que sigan así. Todavía está el vendedor aquí, tío. Pero si te he comprado un montón de cosas, macho. Te he comprado de todo. La comida se me ha quedado en 51. A ver. ¿Qué está haciendo el amigo Cortimer, tú? Cortimer, Cortimer, ¿eh? A ver. Trabajos. Cortimer. Cocina y transporte. Cocina, máximo. Necesito comida. A ver. Tampoco puedo hacer comida si no hay comida. No hay nada que cocinar. Pues entiendo que me haría falta uno que sea cazador. Caza. Cualquiera que tenga arco sería bueno. Vamos a ir subiendo niveles. Nireta ahora mismo está estudiando. Y sastrería. Vamos a ponerle estas dos cosas. Primero que case. Nireta, vete de casa. Quiero que entrenes el arco. José Iker se ha ido a cazar también. ¿Vale? Seguir entrenando el arco. Sirisan ya tiene el arco largo, por lo tanto. Sin problema. Mercader creyente llegará a ser marcha... A ser marcha del asentamiento normal. Es que ya es hora que te vayas, tío. Eres pesado. A ver cómo va esto. Vale. Habrá que ponerle tejado a todo esto. Le voy a poner tejado a todo esto. Vamos a ello. Este por aquí. Eso por aquí. Vale. Yo creo que ahora mismo este tejado... Bueno, aquí falta tejado todavía, ¿no? Sí. Quiero que esté todo tapado. Ahora ya empezaron a la planta arriba. Me va a hacer fácil. Porque solo tengo que ir construyéndole. Aquí, por ejemplo, ya tengo sitio donde trabajar. O sea, que me va a venir de lujo. Lo que sí quiero, si quiero gastar y subir la construcción de Carmen... O sea, que Carmen debería darle un descanso a la construcción... Para que me empezara a tirar de... De cultivos, tío. Sería genial que me empezara a... A gestionar el tema cultivos. Sería lo ideal, vamos. Vamos a poner... Una viga. La primera la voy a poner de aquí a aquí. Vale. ¿Pendamos corto de madera? ¿No se ha cortado los árboles que he pedido? No, todavía no. Vale. Bueno, ya vendrán. De momento la comida me queda 43. La comida es un problema, tío. Vale, a ver. Trabajos. Carmen, sé que te tengo puesto en construcción. Pero olvídate de eso. Y ponte en cultivo. Cosecha. Y animales incluso también. Vale, me es urgente eso. Más que todo lo demás que estamos haciendo. Así que te confío en ese trabajo. Hazmelo bien, anda. Confiamos en ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me calmaré. Todos lo veréis. Ah, no. Que eso era otra cosa. Nueva estación. La primavera. Temperatura moderada. Lluvia y niebla son frecuentes. Pequeña probabilidad de granizadas. Bueno. Una granizadita de vez en cuando. Siempre está rica. Vamos allá. A darle caña. José Iker. ¿Qué me estás haciendo? Estás en trabajo. Vale. Ha fallado. Nada. Sigue entrenando. Para eso te tengo cazando. Lo que voy a tener es que hostias. Qué jauría de lobo y de ratas. Las ratas pueden ser un problema. Guau, guau. José Iker. Ten cuidado donde te metes. Estás disparando un lobo y te van a atacar todos. Animales. Salvajes. Hay que quitar lobo del medio. Tenemos una manada de lobo ahí. Que no es normal. Y ratas vamos a cazar también. Oye. Las ratas y las domesticamos. ¿Qué se nos convierten? ¿En hámsters? Mi duda. Ahí. Estamos matando un lobillo pequeño. Bueno. Da igual. Tú matas a todos los lobos. Lobo pequeño se convierte en un lobo grande luego. Todo es peligroso. Vale. Todo va medianamente decente. ¿Vale? Lo llevamos... Por decirlo de alguna manera. Creo que va todo bien. Nuestro campamento y todo. Va bastante decentito. No estamos teniendo problema con ello. Y parece que todo el mundo es feliz y contento. Me va a faltar. Pronto voy a mover el tema de... Para rezar y demás por aquí. Por estas zonas. De hecho quizás aquí haga un pasillo. Este de aquí. Esto de aquí lo vamos a picar. Para entrar desde aquí. Eso es. Esto se ha quedado ahí. Una habitación bastante curiosa. Aquí he roto la pared. Que no la tendría que haber roto. Pero bueno. Al entrar tenemos este edificio. Esta viga la vamos a quitar. Pero espérate tío. Esto está haciéndose muy grande. Claro. Pero es que todavía no está quitado el todo. Entonces no puedo poner yo aquí vigas tío. Puedo poner vigas aún. Porque no... No me va a pillar entero. Dejaremos un pilar. A ver. A la hora de picar. Tiene también opciones. Que no la he mirado. Ah, no. Ah, no. Este es el suelo. El suelo de caliza. Pero he cancelado el suelo de caliza. Sí. Han cancelado el suelo aquí. Vale. No pasa nada. Comida 27. Chicos. ¿Qué está pasando con la comida? ¿Qué narices pasa con la comida, tío? A ver, Carmen. Cultivo. O lo que más quiera. Consiguiendo. ¿Qué? ¿Qué haces? Pero ¿por qué me construyes? Madre mía. A ver. Alta prioridad de coles. Las hierbas me da igual. La grosella, alta prioridad también. Estamos en primavera. Es temporada de cultivo. O lo que más quiera, amiga. Que tenemos hambre. Vamos a pasar más hambre que el peronciego. El corte me está haciendo de comer, pero... La producción la veo baja, ¿eh? Vamos a pausar esto. Recursos insuficientes. Guau. Ya tenemos un perro. Uno de los lobos se ha convertido en perro. ¿Quién se ha herido? A José Iker. Claro, habrá herido algún... Algún animal. Cazando. ¿Qué tienes, amigo? ¿Qué te ha pasado? Pier mordido. Vale, tienes sangre. Vente para acá. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Frena, frena, frena. ¿Dónde estás? Es que el lobo te ha hecho porbo. Hostia, que me lo mata, ¿eh? Madre mía. Carlos. Trata de arrancarlo. Espero que no pierda. Bueno, solo tiene el pie mordido. No creo que pierda mucha sangre por ello. Pero te han dejado muy jodido, ¿eh? Venga, llévatelo y cúramelo. Pobre José Iker, tío. Lo he metido ahí con los perros, los lobos, eso. Y no veo a los lobos a la que le han dado. Le han dado la del pulpo, ¿sabes? Vale. Ponerle una puerta a esto. Eso es. Ahora sí. Y aparte de una puerta, vamos a poner aquí una cama, ya que estamos. Vamos a ir poniendo una cama buena ya aquí. Y un braserito. Y tenemos otra habitación finalizada. Vale, Carlos ya trae a José Iker ahí herido. Eso es. Dejalo en una cama, Carlos. Espérate, no te vayas. Cúramelo. Cúramelo a este muchacho que si no se nos va a morir. Sobrevive, amigo. Sobrevive. Tú puedes. Puedes salir vivo de ahí. Bueno. Confío en ti. Vale, el problema. Has traído poca carne, ¿no, amigo? Cosechar quesería. Recoleta frutos y cultivos de la naturaleza. No. El tema de animales. Criar animales. ¿Qué hace? Solo... A ver. Dando de comer, cuidando y recolectando recursos de los animales. Pues... Y tú, por ejemplo, vais a ir a eso. Sí, Sam, ¿con qué estás? Con la minería. Necesito que me consigáis comida de algún lado, tío. No tenemos comida y necesitamos comida de algún lado. A ver, me haría falta también, he visto un perrito por aquí, que es un perro nuestro. Esto no es un perro, esto es un lobo. ¿Dónde está nuestro perro? Bueno, lo podemos ver en animales. ¿Dónde está mi perro? Animales domésticos. Perro. Aquí está el perro. Seguid domesticándolo para que haga lo que queramos nosotros. El perro. ¿Dónde estás, Todd? A ver, ¿dónde está el perrito? Perro, no te puedo mandar nada aún, ¿no? No. Pues nada, me olvido de ti. Vale, pues nada, volvamos al pueblo, al poblado. Estaba mirando por ahí, pero vamos bien. La gente está durmiendo. José Iker se está recuperando. Le diremos que descanse un poquito más para que se recupere. Hasta que se recupere. Ya no estáis conscientes, ya está durmiendo por lo menos. Salgo, salgo. No han salido frutillos de temporada todavía. Y el tema de lo sembrado, pues no va bien. Este hijo de puta se está comiendo mis hierbas. ¿Cómo está esa oveja ahí dentro? La sacrifico. Sacrificada. Por comerte mis plantas, ¿vale? Me da igual cómo te pongas, pero no te puedes comer mis plantas. Eso no se hace. Daría bien que pudieras cambiar de un tipo de cultivo a otro por si te arrepientes, ¿vale? Nireta, yo la han tomado más de animales ahora en nivel 5. Genial, tío. Me gusta, Nireta, que hayas subido a nivel 5 porque eso nos va a ayudar. Colónos heridos, Nireta. Ah, porque está atacando algún animal, ¿no? Pero no te han hecho nada, ¿no? Una mano arañada apenas tiene nada, amiga. No te quejes que es un arañacillo. Se cura solo casi. Vale, vamos a hacer una cosa. No, me he equivocado, no era ahí. Esa aquí. Está ahí. Voy a intentar pillar todo lo verde que pueda. Es que tampoco me interesa venirme muy para allá, tío. Y aquí le haremos una puerta. Esto lo vamos a cambiar por una puerta. Ahí en medio. Vale, pues ni tan mal. Comida, uno de comida. ¿Qué leche se está pasando? Pues hay 10 de carne asada. ¿La carne asada no se considera comida o qué? Comestible, comestible. Si hay un montón de carne, porque me dice, pero claro, en relación solo hay una. Pero tengo carne asada, tío. A ver, gestionar, comida, toda la comida, ¿no? Bueno, pues tenemos un problema, Houston. No sé por qué hay comida que no me detecta como comida. Tengo que mandar a alguien a comerciar, amigos. ¿Quién se va a encargar? De vosotros. Puede llevar 60 kilos. Hostia, tengo dos cadáveres de lobo, que los puedo hacer comida. ¿Dónde están esos cadáveres de lobo? ¿Están dentro de la casa? No. Entonces, ¿dónde está, tío? Por primer, búscame comida, ¿eh? Por lo que más quiera, búscame comida. De donde sea. Tú sácala de donde haga falda. No te digo nada. Descuartizame el lobo, descuartizame lo que sea. Sé que hay lobos ahí matados, pero no los veo. Ahora que tenemos dos de lobo. Pero no consigo verlos. Bueno, a ti te lo dejo todo, Gordimer. Tú sabrás lo que me estás haciendo, ¿eh? Tú sabrás lo que me estás haciendo. A ver, tú te estás curando sola, nada. No me están plantando, tío. No hay... Ay, que no tengo semillas, tío. ¿De qué tengo semillas? No tengo semillas, chaval. Si no tenemos semillas, tenemos un problema gordo. ¿De qué tenemos semillas? De zanahoria tengo una. No tengo semillas de nada. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Las semillas se me han podrido o lo que sea y no tengo semillas de nada, chaval. Pues las tenemos crudas, como no venga algo. No vamos a poder cultivar. A base de animales y de cacería nos vamos a tener que guiar. Hola, amigos. Pues no os digo nada. Vale, si Zan está ordeñando algo de leche, estamos sacando. Bueno, si podemos salir a base de leche para afuera, pues de puta madre, pero a ver. Carmen, como no tienes cultivo, tienes la cría de animales. Y te voy a bajar la construcción otra vez, tío. Pues vamos bien. Van bien las cosas, ¿sabes? Estamos sin comida, estamos sin nada. Uno de comida, pero yo creo que esto se me ha bugueado, tío. Yo tengo que tener más comida. Tiene una reacción. Pero ¿y toda esta carne qué hacemos con ella? Son comestibles. Alguien tiene que almacenar las cosas, si no tengo un problema, tío. Carlos va a cultivar cosas y aparte la cacería. O sea, transportar cosas y la cacería. Necesito a alguien que transporte cosas, me las quiten en medio. Están comiendo carne del suelo. Mira que hay sitio donde poner la carne. Pues nada, nadie me clasifica la carne. Nadie me ordena la carne. No puedo copiar la prioridad, sí, ¿no? Copiar ajuste, eso es. Pegar ajuste, a ver. Tengo que ir de uno en uno pegando ajuste, tío. Tiene que haber alguna manera de hacerlo a todos, pero claro, yo no lo sé. No lo sé todavía, así que si alguien lo sabe y lo quiere dejar por los comentarios, que lo deje, chicos. Que se agradece muchísimo. A ver, vamos a ver por aquí. Aquí está Omar, también rompiendo ya eso. Ahí están quemando los cuerpos muertos de ahí arriba. Siguen habiendo... Esto habría que recogerlo, los arcos largos y esto se tendría que recoger. Si les hagan, transportame eso, porfa. Guardarme las cosas, tío. La trampa ha saltado, tío. Sería que las cosas estuvieran guardadas. Mirad qué pilar más chulo. Claro, este problema es que esto no es un pilar y este no lo puedo hacer tan bonito, tío. O sea, mirad cómo queda el pilar en redondito. Queda bastante chulo, tío. Vale, ahora empezaremos a hacer las zonas ya de trabajo. La investigación está hecha. Yo creo que Nireta sigue investigando, o eso espero. Aunque le tengo puesto también cría de animales, cría de Nireta. Porque antes se me ha ido a criar animales. No tienen dos. Tiene la cacería en uno, a ver si caza. Sarvajes para cazar, ¿cómo vamos? A cazar. Tenéis mucho trabajo de caza. Sobre todo ratas, hay que quitar unas cuantas. Estoy viendo que lobos, se me está acumulando la cosa de lobos, ¿eh? Pero bueno. Vale, ya por aquí esto está casi ya también. Quizás pueda ampliarlo como cocina. Aquí voy a poner una viga. Porque tengo ese pilar. Y si pongo... Ahí está, de pilar a pilar una viga. Quedará mejor, creo. Después a lo mejor cambio ese pilar, este a viga, por un pilar, a lo mejor. Sería lo ideal. Vale, y esto no va nada mal, ¿no? No veo. Falta la cama porque no tendré recursos. Me falta madera y me falta paja. Vale, ya tenemos 116 de comida. La comida ha subido un poquito. Ciertamente, el problema más grave que tengo ahora mismo, enfrento ahora mismo, es que no tengo ningún tipo. Pero ningún tipo. De... Para cultivar, tío. De semillas. Cuando venga uno nuevo, tengo que... Tengo que meterle el tema de cultivo. De semillas. Me hace falta semillas, tío. Tendría que mandar a lo mejor a alguien a comprar semillas, ¿eh? Porque sin semillas para sembrar. Estamos en primavera, tío. Ahora mismo yo no me puedo pegar toda la primavera sin semillas. A ver, región, veníos aquí. Lleva tres crónicas. Vas a ir tú, Carlos y José Iker. 120 kilos podéis traeros. Por si hay algo más que me interese. Llevaros crónicas. Luego haremos más. La crónica las pagan bien. De todas maneras, también tengo espadas. Una espada en debles te venden 38. Si me la quieren comprar. Uh, colquete decente. No, el ender lo vamos a vender entonces. Lanza resistente me la quedo. Llevo mil de dinero. Yo creo que eso está bien para ir a comprar, ¿no? Tenemos que llevar también comida para aguantar el camino, ¿no? Vale, llevarse lo suficiente para aguantar todo el camino. Cinco de carne azada. Va. Allí os llevo. A comerciar como caravana. Hablando de caravana. Yo puse aquí la banderita de las paradas de caravanas. Vale, genial. La voy a mover, pero más que nada para darle la vuelta, tío. Que la puse al revés. Bien. ¿Esta gente ha salido ya? Formando caravana, ¿no? La están formando todavía. Vale, guay. Estas mierdas se comen mi paja de ahí. Y eso es un problema. No tener semillas es una jodienda muy gorda. Pero muy gorda. Si no tenemos lo que hay que tener, no vale. Vale, cogiendo recursos. Vale, estos dos están viajando. Carlos y el otro. Omar sigue picando. Cortimer sigue haciendo de comer. Que más o menos ahora mismo es lo único que puede hacer. Sílizán sigue con el tema de los animales. De dónde estamos sacando la comida. Básicamente, ordeñándonos, ordeñándolos y demás. Son los que me están dando la comida. Me falta mucha madera. Sobre todo tengo que poner a alguien que sea talador. Talador, ¿vale? Trabajos. Se lo vamos a poner a cirizán. Vamos a poner poda junto con la cría de animales. Porque así seguramente conseguiré algo de arboleda. Y aquí han sembrado los abedules que han podido. No tengo más semillas. Bueno, si se descompone un cuerpo de un... La caravana ha llegado a su destino. Genial. Pues vamos a comerciar. Amigos, ¿qué tenéis? Traeros algo de hidromiel. No sé cuánto pesa el hidromiel. Pesa mucho, tío. Bueno, espérate. Sí, traerse toda la hidromiel que queráis. Por lo menos para beber una vez cada uno. Porque si no os vais a poner descontento, ¿vale? Bebida dudosa, ¿no? Por favor. A ver, nosotros hemos venido aquí a venderos. Esto. Vino fuerte. Quédate un poco de vino también. Torta de miel. Podría traerme comida. Pero yo no venía por eso. He venido a por plantas, ¿vale? A por semillas. He venido a por semillas. Y si me tengo que llevar retoños, también. Oye, el de manzano estaría genial, ¿eh? No puedo con tanto peso. Los retoños pesan, tío. Venga, vamos a quitar cinco de pino. Cinco de estos. Los de manzano me los quiero llevar todos. Así que quita de abedul. Quédate quince. El tejido podría estar bien, pero ahora me da igual. Lo que me gustaría es llevarme... A ver. Hostia, espérate. Tengo que vender todavía las armas. Es que no las quieren, ¿no? No. Traigo armas, pero no las quieren. Vamos a tener que devolvernos algo de... Es que tenemos que traernos cosas. Vale, traeros comida, que son caras. No pesan mucho y son comidas fabulosas. Me traigo que pese poco. Antorchas, cuero, decoración para pared de iglesia, fogones. Hostia, un fogón. Vale 300, pero ¿cuánto pesa eso? Hostia, pues pesa nueve kilos nada más, ¿eh? Y me lo puedo llevar. Y la forja, me ahorro de hacerla. El problema ahora es el peso. Puedo quitar retoños. Vale. Contigo y con eso, sigo... Sigo teniendo a mi favor. Es que la plata realmente no la quiero para nada. Traete comida, que pesa poco. Y vamos a perder ese dinero. No, 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 no. Eso no puedo perderlo yo. Madera. La madera pesará. Seguro. Bueno, voy a traer diezme de madera. Quitaremos retoño de pino, por ejemplo. No voy a sembrar ahora mismo. ¿Qué más me llevo? Que no pese mucho. Grosellas. Yo le voy a regalar 143 pavos. Que si no, no voy a poder con el peso. Venga, va. Vamos. El mercado exige más mercancía. Cambio por él. Pero si lo tengo a su favor, ¿no? Ah, no. Lo tengo. Está a favor de él. Vale. Entonces eso es lo de menos. Le quito comida. Ahora sí, ¿no, amigo? Así más, seguimos ganando nosotros. Pero claro, lo que quiero es que no se descontente conmigo el tipo. A ver, vino me lo quiero llevar, tío. A ver, vino me lo quiero llevar. Vale. Está ahora mismo a 100 a mi favor. A ver, tampoco somos tontos. Bueno, si podemos llevarnos 100 a mi favor. Me la llevo, ¿eh? Vale. José, y que tiene 2 de gente ahora en nivel 19. 3 de afinidad con los creyentes. Bueno, pues ya tenemos ahí el tratado. Nuestro primer comercio. No creo que haya salido mal. Traigo 120 kilos de materiales. Podría haber mandado uno mío, uno más, pero bueno, tampoco podía con más. Y he vendido mucha tema de investigación. Ya Nireta seguirá con esto luego, entiendo. Ahora mismo está ocupada con otras cosas. Está cazando. Espero que le vaya bien la cacería porque necesitamos comida. Transportando a la reserva. Por cierto, la reserva de animales tenemos que dar prioridad alta. O media. Para que me pongan aquí lo que es el animal. La carne la quiero dentro de su sitio. Quiero algo que organice, por favor. A ver, Cortimer, cuando no estés haciendo comida, quiero que estés organizando. Transportando, eso es. Esta puerta, ¿qué pasa con ella? Que me falta material. No tengo metal. Así que esta la vamos a quitar. Vamos a poner una puerta en condiciones ahí porque si no, cuando vengan nos van a fastidiar. El pasadizo de las mil puertas vamos a hacer aquí. Vale. Pues por el momento vamos bien, chicos. El comercio nos ha salido bien. Vamos a ver cuando vuelven. Cuando vuelvan, ¿qué tal? Ya le podemos decir que acabe, ¿no? Volver ya. Porque el comercio ya está hecho. Vale. Volver, amigos. Eso es. No le habíamos dado a volver. Ahí está Omar. Sigue con sus excavaciones. Que por cierto, si se te quedara, si te quedara sin picado. Omar, también quiero que organices. La cocina no me interesa, es ahora mismo. Lo te quiero en transporte también. Pero si hay que picar, picas antes. Vale. Una vez que he terminado aquí, vamos a poner aquí una de las religiones, otra religión por aquí. Y ya veremos qué más ponemos por ahí. Pero en principio una religión vamos a poner. Ahí en esa zona. Esto me falta madera. Pero claro, es que nadie está talando. Caravana mercante. Ahora viene una caravana cuando yo ya he llegado. Cuando yo he mandado. Vete a cagar. Ahora os vais a cagar. Ahora no os voy a comprar una leche. Ahora se quedáis ahí. Es lo que hay. Se quedáis dando por culo. Vamos a ver qué pasa. ¿Para qué quiero? ¿No hay muertos? Pues nada, pues no que me muertos. Ahí viene una caravana. Bueno, y viene una caravana gorda. Una caravana y gorda. A ver, ¿de qué tengo más material? Sobre todo caliza. Si le puedo colocar caliza, le voy a colocar toda la caliza que pueda y un poquito más. ¿Pero por qué llegan por la noche, tío? ¡Ey! A mí viene mi caravana. Sí, señor. Ahora tenemos más recursos. Así que lo primero que quiero es que me siembre. Lo primero y principal sería la siembra, ¿vale? Amiga, Carmen te tocó. A sembrar. Mireta se ha puesto a comer. A ver, Mireta, ¿ya te has levantado? Pues antes de irte, habla con Yele. Y vamos a ver qué nos trae. El brasero de arcilla. Me lo quedo. Cadáveres de liebre tengo. No, eso no lo voy a vender. Caliza. ¿Cuánto le puedo vender? Puede con mil kilos. Así que le voy a meter caliza. Hasta los mil kilos casi. No porque no pueden con ellos, pero bueno. He conseguido veintipico de dinero a base caliza. Uh, tienen una capucha. Que es de esa fea que se puso al principio, Mireta. Eh, ¿qué más tenemos? Será de abezcas, ¿no? Componente mecánico no los voy a vender. Crónicas ya me quedan 114. No quiero venderlas todas. Lecho de Eno no lo voy a vender. 1.400 tengo de oro. Guau. Sabía que teníamos tanto oro, tío. Me quito un poco de piedra, no pasa nada. Para aliviarle el peso. Y sigo ganando yo. O sea, pierdo yo dinero, pero no sabía que teníamos tanto oro, tío. Claro que esto si lo convertirá, es que está 0-10 nada más. Porque es la materia prima del oro. No sé si me interesa largar el oro como materia prima y que después... No. Me da a mí que no. Comerciemos con otra cosa. Sí, hay, claro, que hay algo para comerciar. Porque tampoco tengo nada bueno como para comerciar con ellos. Es que lo mejor que tengo ahora mismo es el oro, pero no quiero quedarme sin el oro, tío. Pues yo seguro que después me va a hacer falda. Es que tampoco traen grandes cosas. Pasteles de manzana. Los retoños de manzana, pero ya he comprado. Ropa invernal ya tengo. ¿Sabes lo que te digo? Ahí te queda, amigo. Vale. Y yo lo que he comprado... Espérate, porque yo he comprado edificios. Yo he comprado edificios que tengo que tener. Por ejemplo, yo como asigno ahora de los objetos que yo he comprado. Porque yo he comprado objetos. Edificios y demás. Y no sé cómo utilizarlos, tío. Tengo que mirarlos. Yo, por ejemplo, he comprado un fogón. Entiendo que lo instalarán cuando yo sepa hacerlo. Puesto de costura lo tenemos. El horno de fundición de arcilla. He comprado lo que son unos edificios y ahora no sé instalarlos. Si alguien sabe y me lo puede dejar por los comentarios. Se lo agradezco a un mil, ¿vale? Porque sé que he comprado unos edificios, pero no sé. Oye, esta gente que entra a mi casa. Ah, mira dónde me deja. Ah, no, tío. Ahí no es donde para la caravana, sino donde me deja el material. Putada total. Porque me ha dejado los materiales donde se me lo están comiendo los bichos. Claro, es que ¿a dónde ha llegado la caravana? Priorizar. Vale. Priorizar llevártelo. Priorizar llevártelo. Y priorizar llevártelo. Llegarse todo eso. Aparte que es que tengo prioridades ya en recogida. Vamos a priorizar ahí. Y que la gente también recoja porque necesito que me recojan las cosas, tío. Si no los animales se me lo comen. Esto hay que recogerlo también, por ejemplo. Vale. No quiero que se quede ahí. Esto lo vamos a poner muy alto. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar a todo esto. Yo podría tener un botón de acceso rápido y ya está. Vale. Bueno, pues con estas compras... Vamos mejorando y aparte creo que hemos mejorado también la venta o las relaciones con los caballeros, ¿vale? Que por lo menos con eso nos llevamos bien. Aquí voy a tener que cerrar por aquí. Ahí no quiero eso abierto. Y quiero que toda la caravana se quede allí. Pero bueno, ahora veremos cómo se gestiona. Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les esté gustando la serie. Como siempre, espero poder retomar la serie más a menudo. Ya lo tenéis por ahí. El primer capítulo de Coin Medieval después de tiempo. Tengo otras más atrazaditas que van a ir llegando. Y bueno, también este mes de octubre vamos a tener muchas novedades. Pero ya la iré anunciando. Así que otro capítulo de Coin Medieval. Espero que os guste. Darle mucho cariño para poder seguir trayendo la serie. Ya sabéis, like, suscribiros si no estuvierais suscrito. Compartir con otros compañeros. Lo que queráis. Todo eso apoya. Y también dejarse un comentario. Porque YouTube mira mucho también el tema de los comentarios. De lo que es la interactuación de la gente que ve los vídeos con los vídeos. Así que os pido que le deis un poquito de apoyito al canal. Si podéis. Si lo estáis haciendo ya, más no podéis hacer. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, en el manicomio. Hasta la próxima, locos.